Música 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 Give Espacio Y lo que vamos a poner es Aeroba P Espacio Y ahora vamos a poner La C Con M M Y aquí nos va a aparecer chicos Ya pues básicamente ya saben que Minecraft Edition Ya nos enseña como podemos poner los comandos Y aquí solamente terminamos Comand Y pues aquí nos aparece Diferentes tipos de repetidores De bloques de comandos Y todo eso Pero el primero es el Es el bloque de comandos que se utiliza Ok Ponemos eso chicos Ponemos barra baja Block Y pues nada chicos Terminamos acá Y pues terminamos por acá Perfecto chicos Tenemos el bloque de comandos y ahora pues Como estamos en creativo chicos ya lo van a encontrar en su Inventario como pueden ver ahora ya tengo Dos y pues ahora si chicos podemos poner El bloque de comandos como pueden ver esta es la interfaz chicos De Minecraft Pocket Edition del bloque De comandos la verdad es que esta super genial Aquí hay nuevas opciones que realmente no se como funcionen Pero pues próximamente les voy a traer un video Ya que enseña a utilizar El bloque de comandos pero que ustedes lo puedan ver chicos La verdad es que esta super padre no me digan que no esta épico Tener el bloque de comandos aquí en Minecraft Pocket Edition Así que chicos muchísimas gracias por todo el apoyo Gracias por estar aquí apoyando Chicos les quería comentar de que no olviden suscribirse Es muy importante que se suscriban al canal ya saben que este es el canal Actualmente es el mas grande de Minecraft Pocket Edition En español así que no olviden suscribirse Si es el caso que les gusta Minecraft Pocket Edition Y pues ya saben que subimos videos todos los días para que activen la campanita Y se pasen por el canal porque hay videos bastante épicos Y pues nada chicos muchos me están diciendo Andoles que no va a salir la actualización ya les había dicho yo Que si va a salir así que chicos tengan fe en mi Ya saben que yo siempre cuando digo algo es de que va a salir Chicos y pues nada muchas gracias por todo chicos Gracias por estar aquí apoyando Les quedaba decir una vez más chicos de que Pues gracias gracias por estar aquí Gracias por una vez más estar aquí chicos Apoyando todos los videos También les quería comentar chicos no olviden dejar su like Que la verdad es la forma que me pueden demostrar De que les está gustando el contenido Y pues nada chicos muchas gracias por todo Gracias por estar aquí apoyando Una vez más también les quería comentar chicos Últimamente o sea mucha gente está diciendo Ah es que Android solamente hace videos ahí para trolearnos Realmente no va a salir la actualización y cosas así Y como pueden ver chicos aquí está la actualización Para los que decían eso Así que chicos yo me despido Un besos a todos Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos en un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero en recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video Hey tú no olvides seguirme en Twitter Y ya que me sigas No olvides activar las notificaciones Para que seas el primero en enterarte De las actualizaciones Y nuevas cosas de Minecraft Pocket Edition ¡Gracias! 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 Gracias.